Noche Noche, en el misterio de tu niebla gris Noche, los que se quieren confiarán en ti Sabes, secretos y anhelos Amores y pelos de cada corazón Noche, la luz extingue del amanecer Noche, que las estrellas no se dejan ver Noche, esconde la luna Pues entre tus sombras Encuentro a mi querer Noche, que las estrellas no se dejan ver Noche, la luz extingue del amanecer Noche, que las estrellas no se dejan ver Noche, esconde la luna Pues entre tus sombras Encuentro a mi querer Noche, que las estrellas no se dejan ver